Así que me quito la gomita ¡Muy! Y ya Bueno, ¿vieron cómo quedó? Sinceramente me siento una mujer cibernética Hola, Marco ¿Cómo estamos? Llegué, llegué Bueno, ¿viste qué día precioso? Mira que ya pasé por tantos cambios Pero hoy, al tener mi canal Que ya la gente evidentemente está ahí Más que suscrita Después vuelvo a la televisión Entonces, no sé Ciertos miedos también que me entran Pero me quiero ver diferente Tranquila, nosotros vamos a cuidar Vamos a hacer lo que quieras Bueno, ahí ya le conocen a Marquitos Un poquito de toda la creatividad que tiene dentro Y bueno, ya lo van a ver en minutitos Porque estoy entregada Vamos a usar un poco la técnica muy de moda Que son mechas creativas Vamos a utilizar dentro de lo que está en el contorno iluminado Ok Verá que unas luces por debajo Para realzar un poco, como te dije Para no perder la naturalidad Pero darte la iluminación que necesitas Genial, me voy a ver más iluminada Así mismo, es la idea Así que me quito la gomita Mira, como te dije, estamos haciendo mechas creativas Estamos utilizando contorno iluminado Ok Y puntos de luz en la parte de atrás Para no dejar lo natural como te dije al principio Y bueno, este es el proceso Ahora vamos a esperar Vamos a estar controlando cada 15 minutos Y cambio de look Una de las cosas que me encanta Por eso armamos este video Porque siento que es uno de los momentos Más importantes de las mujeres Es sentirse bien, ¿verdad? Sentirse identificada Porque los cambios vienen por ese lado Y yo, como me juego mucho por el tema de la tele Siempre estoy con esos cambios atrevidos Esto que se viene es algo muy importante para mí Y muy significativo Porque estoy con muchos cambios en este 2019 Arrancando con fuerza Wow, estoy rubia ¿Cuál es este paso ahora? Ahora lo que vamos a hacer es corrección Llamamos nosotros Que es esfumar un poco la base Para que no quede muy marcada Entonces lo que vamos a hacer es Corregir toda la base Y esfumar un poco eso Para colocar el tono final Genial Y qué tono Viste que a veces nos pasa eso, Marcos Que a mí, por ejemplo, me puede reencantar un color Porque está de moda O porque lo vi y quiero Pero definitivamente no es para mí Pero ahora que yo te hago mucho caso Y me pongo el color que realmente es Pero tiene que ser así Es a conversar Siempre hay que ver un poco Cuál es tu colorimetría Como para saber qué tono va a ir contigo Para hacerte lucir Claro No podemos colocarte un tono Que solamente a vos te guste Y no sean tu colorimetría Porque en vez de ayudarte Lo que voy a hacer es ir unos pasos atrás Y tender a opacarte Yo necesito realzarte Entonces, según tu colorimetría Vamos a elegir un tono Genial El que te guste Pero de ahí vamos a definir Si cálido o frío Perfecto Bueno, un capo Me encanta Voy a buscar un tono miel subidito Ok Bien subidito Más rubio Más rubio miel Sí Para iluminarte más Bueno, sigan ahí Que seguimos En un ratito Con la tercera parte Del cambio de look Nutrimos el pelo Porque así o así Hay que nutrir el pelo Hay que cuidar un pelo Con decoloración Siempre hay que nutrir Bastante Mucha proteína Porque el pelo Pierde mucha proteína Cuando realizamos decoloración Le voy a mostrar Le voy a mostrar A Sabri también Que es una capísima El maquillaje Que después Sabri Vas a estar con nosotros también Que ya la adelantamos Las mechas creativas Tienen una larga lista De ítems De lo que podría En cómo llegar a ser ¿Verdad? Sí Entonces Distintos niveles de rubio O morena Iluminadas Están los baby blonde Que son las Rubias tipo platina Pero también así Finito Delicado Después tenemos Las blondas Pero Lo que tienen Las mechas creativas Son que tienden A tener una salida Más natural No va de raíz Va un poco A 1.5 Más o menos Alejado de la raíz Perfecto Bueno Ahí ya está La explicación De acá De nuestro capo Marcos De todo este proceso Del paso a paso Del cambio look Que estamos haciendo Look terminado Sí Y fascinada Totalmente Con estos Con este cambio Total Y con estas luces Maravillosas Marquito Y sabes que tengo Que hacer algo Que en serio Es uno de los toques Que yo quiero Yo creo que es Para terminar Esto Y ahora Las manos mágicas No piense que estoy Loca Gracias a toda la familia De Blum Que es mi familia Que se suma A la familia De mi canal También Así que chicas Tienen que animarse A hacerse este cambio Mujeres de todas las edades Con el mes de la madre Vamos a estar Sorteando Entre todos los seguidores Gustaran Un cambio de look Y automaquillaje Con Sabrina Ayala Genial Un besote Acá Este es un beso De cariño Porque a partir de ahora Seguimos por mucho más Cariño para todos Que sigan bien Chau chau Chau